Hola a todos, espero que estén teniendo un día excelente. Hoy día en Guitar Reviews vamos a hablar de el amplificador Vox Pipefinder 10. Este pequeño gigante que tenemos aquí es un amplificador solid state, es decir a transistor. No tiene tubos. De 10 watts. Puse la birrita aquí para que vean más o menos el tamaño de este gran pequeño. Pesa casi 5 kilos, 4,8 kilos según la página de Vox. 38 centímetros de largo, 26 centímetros de alto y 17 centímetros de fondo. 17 centímetros acá. Tiene un parlante de 6,5 pulgadas. Tiene el switch de on and off. Tiene line out para los audífonos. Volumen, master volume para los dos canales. Bajos, treble y todo lo que es la ganancia. Tiene dos canales, clean y overdrive. Y este, a pesar de que la marca Vox es inglesa, está hecho en Vietnam. Ahora vamos a ver cómo suena. Estoy tocando una guitarra Fender americana, Stratocaster, del año 88. Tiene pastillas Samarion Cobalt Noiseless, así que no tiene nada de jam. Canal limpio, todo en 12. Sonido muy, muy limpio, pero limpio a los Vox, no limpio a los Fender. Es decir, más lucero que para tocar jazz. Vamos a subir un poco los bajos. Subimos el treble. Cápsula del neck. Y ahora vamos a probar el canal sucio, que es bastante, bastante pesado para el tamaño del amplificador. Tenemos gain al medio, volumen al medio. Vamos a poner volumen un poquito más bajo. Tres bajos y trebles en 12. Cápsula del puente. Vamos a subir, a hacer el volumen a 2. Y subir el gain a todo. Para que vean que también se puede tocar sonido bien pesado. Vamos a subir el volumen a 2. Para resumir, el amplificador, uno de los pros que tiene es que es muy portable, muy pequeño, muy fácil de usar. Bastante flexible, pueden tocar desde blues, tonos más limpios y también hasta heavy metal con él. Es bastante, bastante, suena bastante fuerte para el tamaño que tiene. Y se ve muy bien, es prácticamente un mueble. Alguno de los cons es que el limpio no es tan limpio. Es decir, yo no lo recomendaría para tocar jazz y sus derivados. Y que no tiene reverb, que eso es definitivamente algo que no es, que debería tener este amplificador. Pueden comprar este ampli. Este lo compré en Monterrey, México. Nuevo, por 85 dólares. Lo pueden encontrar en Europa por entre 60 y 70 euros. Y usados se venden por los 50, 55 dólares. Más o menos. A mi parecer, uno de los mejores amplificadores que pueden comprar para practicar en la casa. Espero les haya gustado este review. Y nos vemos en un próximo video.